Buenos días, asistimos hoy a la presentación de una nueva publicación elaborada por Deloitte y editada por Fundación Naturgy sobre la situación económico y financiera de las principales empresas del sector eléctrico en España. Esta publicación es ya la tercera edición y analiza un periodo cubierto entre 2018 y 2020 y se suma a dos publicaciones anteriores también elaboradas por Deloitte que cubrían los periodos 2017 a 2019 y 2016 a 2018. Como bien sabemos, el sector energético es clave para el desarrollo de la sociedad y dentro de este sector el eléctrico reviste cada día una mayor importancia. Las principales empresas del sector energético están inmersas en un relevante proceso de transformación, se han convertido en empresas globales, diversificadas, están haciendo una enorme apuesta en materia de sostenibilidad y por esta razón enfrentan unos retos muy relevantes en su día a día y en su situación actual y futura de cara a adaptarse a los desafíos que supone la transición energética. Es realmente muy relevante la cantidad de información que circula alrededor de las empresas del sector información de carácter técnico, operativo, económico, financiero, de diversa índole es tanto que realmente resulta a veces difícil de seguir y difícil de analizar bien porque es información parcial, porque puede ser información descontextualizada, porque no se ajusta algunas veces a la realidad o porque no tenemos certeza de si proviene de fuentes fiables que nos permitan tener una opinión informada sobre la actividad de las empresas de este sector. Por eso creemos desde la fundación que es muy importante dar a conocer la información de las empresas eléctricas españolas y hacerlo de la mano de expertos como lo hacemos hoy, separando como lo estamos haciendo también su actividad eléctrica de otras actividades que realizan estos grupos y de actividades que realizan fuera de España nos permite tener un mejor entendimiento y un mejor conocimiento de su situación. Para la presentación de esta publicación contamos con Oliverio Álvarez, Oliverio es socio de regulación y energía de Deloitte y nos contará un poco cuáles son los datos más relevantes, cuál ha sido su evolución y cuáles son las principales conclusiones. Recordarles que esta publicación, al igual que todas las publicaciones de la fundación, se encuentra disponible de manera gratuita en nuestra página web. Muchas gracias y bienvenido, Oliverio. Muchas gracias, María Eugenia. El objetivo de este informe que presentamos hoy, un informe elaborado por Deloitte y editado por la fundación Naturgy, es proporcionar una visión general sobre la situación económico-financiera de las actividades eléctricas en España. Antes de comenzar a ver los resultados, resulta clave reflexionar y entender que la situación del sector energético ha evolucionado mucho en los últimos años. En los últimos años hemos asistido a una enorme transformación de los cuatro grandes grupos verticalmente integrados en España, los grupos Naturgy, Endesa, Iberdrola y EDP. Estos grandes grupos se han transformado, han cambiado y se han convertido en compañías multinacionales que desarrollan sus actividades en diferentes países. Para elaborar este informe, hemos partido de la información pública disponible de estas cuatro grandes compañías, particularmente de sus estados financieros consolidados y auditados, queríamos que el ejercicio pudiese ser replicable por cualquier otro agente, y hemos tratado de separar de esos estados financieros consolidados las actividades de generación y comercialización, las actividades no reguladas en España, la actividad de distribución, actividad regulada en España, de otras actividades que pudiesen desarrollar estos grupos, tanto en España como en otros países. Para realizar este ejercicio hemos desarrollado cuatro etapas. En una primera etapa, a partir de las cuentas anuales consolidadas, hemos realizado una segregación de los estados financieros. En segundo lugar, dado que en algunos casos las compañías no elaboraban sus estados financieros exactamente con los mismos criterios, hemos realizado una homogenización de esos estados financieros, hemos procedido a agregar esta información y por último la hemos consolidado, efectuando cuando ha sido necesario ajustes en el proceso de consolidación. Como todos ustedes conocen, las cuentas anuales consolidadas incorporan algunos importes agregados y en estos casos es necesario realizar, efectuar algunos repartos, es necesario utilizar drivers de repartos, para algunas magnitudes, como por ejemplo, el patrimonio neto, el resultado financiero, los fondos procedentes de las operaciones o algunas magnitudes de balance, como pueden ser las asociadas al efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Después de completar todo este proceso, hemos podido obtener un balance y una cuenta de resultados consolidada de las actividades eléctricas en España. Pero antes de entrar en los detalles, veamos de forma agregada cuáles son las magnitudes de estas cuatro compañías. Si analizamos la actividad conjunta, tanto en España como fuera de España, nos encontramos con que estas compañías cuentan con alrededor de 68.000 empleados, tienen un resultado neto en el ejercicio 2B y el 20, que supera los 6.600 millones de euros. Para conseguir este resultado requieren un inmovilizado de más de 155.000 millones de euros, una cifra de negocio de alrededor de 79.000 millones de euros y necesitan una financiación de alrededor de 82.000 millones de euros. Todas estas magnitudes representan la actividad de estas compañías en más de 40 países. Si nos centramos en nuestro país, si nos centramos en España, las magnitudes son también muy significativas. Tenemos que estas compañías dan trabajo alrededor de 27.000 empleados, tienen un resultado neto en el ejercicio 2020 de 3.018 millones de euros, un inmovilizado de alrededor de 59.000 millones de euros. Este inmovilizado debe reponerse anualmente y para ello, en el ejercicio 2020, estas compañías han efectuado inversiones por más de 4.500 millones de euros, prácticamente 4.600 millones de euros. En el ejercicio 2020, un año especialmente complejo por la situación de la pandemia. Además de estos volúmenes de inversión, resulta importante señalar que alrededor de 136 millones de euros se han asociado a inversiones directamente relacionadas con actividades de investigación, desarrollo e innovación. Las cifras de negocio rondan los 33.000 millones de euros y la deuda de estas compañías para desarrollar su actividad está en el orden de los 30.000 millones de euros. Si analizamos el peso relativo de las actividades que se desarrollan en España respecto al total del grupo, nos encontramos con que el volumen de activos totales alcanza aproximadamente un 38%, considerando las actividades de generación, comercialización y distribución. Y si comparamos estas magnitudes, analizamos las magnitudes del importe neto de la cifra de negocio, nos encontramos en que las actividades eléctricas en España están alrededor del 42%. Resulta importante señalar también que si analizamos la senda de evolución de estos porcentajes, de estas magnitudes relativas, son bastante consistentes en los últimos años. Si revisamos estas magnitudes en el ejercicio 2018, 2019 y 2020, nos encontramos en que los pesos relativos son muy similares. Entrando en el análisis de los ratios, de las magnitudes económico-financieras del sector, nos encontramos con que las rentabilidades, medidas como una rentabilidad económica, un ROA, una rentabilidad sobre activos, un EBIT respecto al activo, o en términos de rentabilidad financiera, un resultado neto respecto a la capitalización, nos encontramos con que las rentabilidades están en el periodo 2018-2020, en el entorno del 2,94% en términos de ROA, o de un 2,23% en términos de ROE. El nivel de apalancamiento es un poquito inferior a un 21%, y los ratios que nos permiten evaluar la solvencia de estas compañías, por ejemplo, los ratios de devolución de la deuda por EBITDA, medidos como deuda neta respecto a la EBITDA, alcanzan un 2,98%. Por tanto, nos encontramos con compañías con una situación financiera saneada. Resulta interesante también profundizar en este análisis, y separar las rentabilidades y las magnitudes entre las actividades que se desarrollan en régimen de libre mercado de las actividades reguladas. Así, si por ejemplo, analizamos la rentabilidad económica, el EBIT respecto al activo, para las actividades de comercialización y generación, nos encontramos con que estas actividades presentan de media, en el periodo 2018-2020, una rentabilidad negativa del menos 1,06%. Lógicamente, esta rentabilidad debe contextualizarse y debe analizarse considerando los deterioros de activos que se han efectuado en los tres últimos años. Deterioros de activos en los balances de las compañías, fundamentalmente asociados a activos de generación de tecnologías emisoras que han superado los 8.000 millones de euros. Lógicamente, este volumen de deterioros de activos ha impactado en los resultados de las compañías y en las rentabilidades contables que recogemos en nuestro estudio. De forma muy resumida, ustedes tienen en el estudio elaborado por Deloitte y editado por la Fundación Naturgy, pues toda la información de detalle, me gustaría recalcar algunas ideas. En primer lugar, las rentabilidades contables, los ROAS de la actividad eléctrica en España, en conjunto, en este periodo 2018-2020, alcanzó el 2,94%, menos 1,06% si nos centramos en la actividad de generación y comercialización. El resultado neto del ejercicio 2020 ascendió a aproximadamente 3.018 millones de euros y, como comentábamos anteriormente, en ambos casos es necesario contextualizar estas magnitudes considerando el volumen de deterioros de activos y las correcciones que se han tenido que hacer en el balance de las compañías como consecuencia del proceso de transición energética que estamos viviendo y que hace que determinados activos ya no puedan continuar su operación o no sea rentable económicamente. A modo de, ejemplo, recordar que en el ejercicio 2020 se registraron más de 1.500 millones de deterioros de activos, prácticamente 1.600. También recordar que ha habido un volumen muy relevante de inversiones en el periodo 2018-2020 para reponer estos activos, reponer los activos también que se van amortizando, que totalizaron alrededor del 42% de las inversiones que estos grandes grupos han efectuado a nivel global. más prácticamente 4.600 millones en España. A pesar de todo, a pesar de las inversiones, a pesar de las correcciones de activos, existe un volumen muy relevante de activos pendiente de amortizar. Por ejemplo, si analizamos los activos de la actividad de generación, aproximadamente un 38% de ese inmovilizado está pendiente de amortizar y nos encontramos con que en el balance de las compañías hay más de 29.800 millones de euros de activos pendientes de amortizar, esperando que finalice su vida útil. Y por último, en relación al esfuerzo fiscal de estas compañías, podemos indicar que el tipo medio efectivo, medido como el gasto contable por impuesto de sociedades respecto al resultado antes de impuestos, sin considerar los deterioros de activos, alcanzó un 20,7% en el ejercicio de 2020 y alcanzó aproximadamente el 22,2% en el periodo 2018-2020. Por último, en este análisis económico, como en cualquier otro análisis económico de otro sector, es preciso recordar algunos aspectos básicos. No hacerlo puede hacer que alcancemos conclusiones que sean erróneas. Un análisis básico de cualquier sector económico, análisis de naturaleza económico-financiera, debe considerar la estructura de activos del sector, debe considerar también la forma en la que se financian estos activos y cuál es la rentabilidad obtenida por la utilización de los activos. En este sentido, el sector energético en general y el eléctrico en particular, es un sector intensivo en activos, con largos periodos de maduración. Las inversiones que se efectúan deben recuperarse mediante ingresos que tienen que producirse mediante décadas. Hablamos, por tanto, de periodos muy largos para recuperar las inversiones efectuadas. Es también un sector que debe invertir volúmenes muy significativos de activos anualmente, tanto para reponer las amortizaciones de los activos, como, por otra parte, para hacer frente a los deterioros y a las transformaciones de activos que comentábamos anteriormente. Por último, debe ser un sector que debe poder acceder a los mercados financieros para obtener la deuda que necesita para desarrollar su actividad. Si existen dificultades en el acceso a los mercados financieros, pues, lógicamente, no es posible financiar estos volúmenes de activos. En el informe completo que ustedes tendrán disponible, encontrarán toda la información de detalle, las fuentes de información base utilizadas, los criterios empleados en la elaboración de estos estados financieros y otra información complementaria de diferentes actividades y para otros periodos. Esperamos que resulte de interés, que resulte de utilidad su lectura y muchas gracias por el tiempo que nos han dedicado. Gracias.